No Solo Delfi, episodio 65. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Soy Emilio Pérez, MVP de Embarcadero de España. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Jonny Suárez, también MVP de Embarcadero de Colombia. ¿Qué tal Jonny? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa semana? Hola Emilio, ¿qué más? Bien, bien, aquí en la casa. Sí, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces en casa hoy? Sí, no, pues vean. Acá que me tocó devolverme de Bogotá para el evento que había en Brasil. Y bueno, pues todo. Pensaba que hoy estabas cansadito, cansadito del viaje de vuelta. Sí, yo también pensé que iba a ser así, que anoche iba a llegar y hoy iba a estar muy cansado. Pero no. Resulta que hubieron varios problemas y no se pudo salir a tiempo. Y eso que salí como el sábado. Sí, creo que fue el sábado, sí. El sábado salí para Brasil prácticamente, pues salí para Bogotá. Y ahí cancelaron el vuelo porque el vuelo pues tenía varias escalas. Entre ellas resulta que la aerolínea que yo había elegido es una aerolínea que es chilena. Entonces, como en Chile hay tantos problemas ahora. Y bueno, el vuelo pasaba por Chile y luego Brasil. Madre mía, qué vuelta. Sí, una vuelta terrible. Pero pues esa era la que había que hacer en ese momento. Y resulta que no se pudo porque por las protestas, que no llegaron algunos, los de la tripulación. Los de la tripulación no llegaban, no podían llegar al aeropuerto. Entonces cancelaron muchos vuelos. Entre esos el que me tocaba a mí. Y bueno, pues hasta ahí como que no le veía mucho problema. Yo dije, bueno, listo, lo cancelaron. Alguna solución van a encontrar. Y bueno, sí, me dieron solución como a las 3 de la mañana. Fue que me tocó estar ahí pendiente de la fila y todo. Como a las 3 de la mañana me dieron solución, supuestamente. O sea, para el siguiente día, a las tipo 9 de la noche, tendría que salir Bogotá, Sao Pablo directamente. Y bueno, ya ni siquiera haciendo fila, esperando, se retrasó el vuelo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final no salió. Tampoco salió ese. Y pues la solución... ¿Desde las 3 hasta las 9? De las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, sí. O sea, de las 3 de la mañana, pues afortunadamente como era en Bogotá, pues sí me fui. Estuve por ahí en Bogotá, pues que ya conozco Bogotá, entonces estoy por ahí faroleando un rato. Sí, pero con maleta, con todo. Con maleta y todo, sí, eso sí. Y bueno, ya a las 9 de la noche, yo iba... Pues uno llega antes, ¿no? Y más en vuelo internacional, estuve que llegar 3 horas antes. Entonces, yo llegué contento, dije, bueno, ya me voy para Brasil. Y no, resulta que cuando saliendo, o sea, faltaba como una hora para salir. Ajá. Y bueno, pum, aparece el mensaje de vuelo cancelado. Pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó, no? Pues esto iba directo a Sao Pablo, ¿no? Y no, que el clima, que no sé qué. Bueno, ellos sacan una cantidad de cosas que, bueno, según lo que dice la gente ahí, es que tuvimos, o sea, mucha gente dice ahí que no, que lo que pasa es que revenden a veces las cosas. Sí. Y por eso le dan solución a todo el mundo como que no, quédese en este hotel y salga mañana y todo eso. Y es un hotel de la misma aerolínea, o sea, le sale a ellos baratísimo. Sí. Y bueno, y bueno, ahí me estuve muy enojado con esa gente. Y bueno, no, las opciones que me daban era salir de ahí para Lima. Sí. Pues listo, bueno, listo, salgo para Lima, hagámosle. ¿Y a qué hora llego a Sao Pablo? No, pues que llega mañana a las ocho de la noche, ¿no? A esa hora ya se acabó el evento. O sea, ¿llego para barrer? Le dije yo a la muchacha, ¿llego a barrer o qué? Yo necesito llegar a las ocho, pero de la mañana, no de la noche. Eso que a las ocho llego tarde, porque llegaría el evento, o sea, del aeropuerto el evento sería por ahí una hora y media. Sí. Y bueno, ¿no? Y no, que busquemos, que por Quito, que por, no, por todo lado, y no, no, no había solución. Y bueno, ya me tocó quedarme ahí, porque bueno, yo le dije, ya cuando definitivamente no se pudo. Sí. Porque, porque no, y porque, pues, o sea, había una opción, dice, que llegar el miércoles, o sea, cuando ya me tenía que devolver. O sea, que, o sea, y entonces... Si lo hubierais visto desde antes que tú llevabas allí, si no te hubieran dicho desde las nueve de la mañana, que acabas desde las tres del día antes, te dicen, a las nueve de la noche nos vamos. Y ahora te dicen que no, a las nueve. Exacto. Si te hubieran dicho a las tres de la mañana que no se puede a las nueve o algo, pues... Me devuelvo y listo. Bueno, te vuelves o vas por Quito, ¿no? O por cualquiera de esas opciones, sí, porque, digamos, ellos, la chica, la última, ella trató de enviarme incluso por la aerolínea, que es competencia de ellos, pero ya no había cupo en ese momento. Sí. Entonces... Pero no te vas de pie. A pie, sí, sí. O con las gallinas. Yo le dije, mándeme con las gallinas, aunque sea, en la bodega, lo que sea. Madre. Yo estaba dispuesto a sacrificarme e irme en clase ejecutiva. Pero no quiso, ¿no? No quiso. No, no quiso, no quiso. Y nada, ¿no? No había forma. Y bueno, y encima, pues, para más sin rí, me dice, le digo, bueno, ya cuando me rendí, ya dije, bueno, ya voy a dejar de pelear con esta gente, tengo que aceptar lo que ha sucedido. Le dije, bueno, listo, entonces me voy para mi casa, pues, vámonos para mi casa. ¿Qué tengo que hacer para irme para mi casa? Y no, que al otro día. Madre. Y bueno, ah, bueno, y no he contado que, listo, el vuelo salía a las nueve. Una hora antes dijeron que no. Nos hicieron hacer una fila enorme. Cuando llegué a que me atendieran, era ya a la una de la mañana, ¿no? Madre. O sea, eso fue terrible. Y cuando llegué y hablando con ella y todo, y ahí tratando y toda la cosa, ya eran las dos de la mañana. Claro, es que tú solo, tú solo allí, no te puedes ir ni al baño. Exacto. Madre mía. Así es. Y bueno, nos cogió a las dos de la mañana. Madre. Y me dice ella que tengo que irme a un hotel de la misma aerolínea porque el vuelo para Cali salía, era el otro día. Entonces, y encima salía a las siete de la mañana, o sea, que tenía que estar a las cinco y media en el aeropuerto. Y eran las dos de la mañana. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué iba? Yo, ¿dónde iba a dormir? O sea, ¿qué tiempo iba a dormir? Sí, nada. Al otro día, bueno, dormí dos horas, o las horas que pude dormir, como dos horas más o menos. Y corro otra vez para el aeropuerto. El carro que nos iba a llevar de ahí, del hotel al aeropuerto, ¿no llegó? No llegó. Entonces. Encima. Encima, sí. Entonces me tocó coger un taxi y pagar lo del taxi de ahí hasta el aeropuerto para poder llegar a tiempo. Y cuando llegué a tiempo y todo, nos dicen que no, que está retrasado el vuelo para Cali también. Entonces yo, no, no puede ser. Qué desastre de aeropuerto, madre mía. Eso estaba horrible. O sea, tú desde Cali hubieras, a lo mejor, tenido más opciones. Oye, y si no, hubiera dormido en casa. Exacto, sí, hubiera dormido en mi casa mejor. Qué desastre, qué desastre de aeropuerto, madre mía. No, 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 y bueno, ya hasta que por fin llegué aquí a la casa, al otro día. Sí. Y bueno, ya, ya se acabó el tema. Lo único que uno piensa es que de pronto no convenía, que viene algo mejor, todo ese tipo de cosas. Porque ese es el consuelo que uno tiene, ¿no? Sí. Y ya, pues aquí estamos y bueno, a reclamar la plata porque de alguna forma lo tendrán que devolver, ¿no? Sí, pues sí, a ver. A ver qué ocurre porque vamos, qué desesperante, ¿eh? Estoy desesperante, me está dando algo. Nada más de agotado. Normal que hayas dormido 24 horas casi después. Sí, sí, después dormí muchísimo. Uy, no quería saber nada del mundo, no sé. Y encima por el grupo te ponen fotos del evento, es que madre mía. No, es por consuelo, Fernando lo mandó para consolar. Muy bien. Pues hablando de no eventos, a mí me pasó lo mismo, ¿no? No, ¿vale? Pero tuve que cancelar el evento de Málaga. ¿Motivos? Parece ser que en Málaga no hay nadie de Delfi. No hay nadie de Delfi o nadie que pueda quedar, ¿no? Entonces, el lunes la gente no podía, el martes podía Juanlu, entonces iba a quedar con él, pero Juanlu tenía que venirse para Sevilla también. Porque tenía que trabajar al día siguiente en la oficina de Sevilla, ¿no? Entonces, claro, yo digo, me iba a venir para casa, es el martes, porque me cancelaron también una reunión que tenía el miércoles. Entonces digo, ¿para qué me iba a quedar? Sí voy a estar solo, ¿no? Sí voy a estar solo, ¿no? Entonces, bueno, cancelé unas horas antes, cancelé el evento. Entonces no hubo evento, no hubo evento en Málaga. Luego, primer intento cancelado, ¿vale? Entonces, hablando el otro día con gente, con lo de Brasil y demás, sé que intento hacer muchas cosas y no todas salen, ¿vale? Pero me gustaría conseguir hacer un evento como algunas personas hacen en España, ¿vale? Eso de meternos, no sé, mucha gente habría estado en los de Danny Shop, ¿no? Ir allí, pasar el día, comer juntos, pasar el día, ¿no? De una jornada, un sábado, por ejemplo, ¿vale? Puedo hacerlo en el mes de octubre del año que viene. Yo lo dejo ahí, a ver la gente qué dice, qué nos dice sobre un evento de ese estilo, ¿vale? No sería gratuito porque sería inviable, pues para mí, poder invitar a todo el mundo, pero, no sé, unos 75, 100 euros, metiendo la comida, el sitio, alojamiento no, pero el sitio sí y demás, creo que sería un precio más o menos dentro de lo normal, 75, 100, más o menos para que haya para comida y para todo, ¿no? Bueno, de comida, almuerzo, bueno, para mí el almuerzo es la comida al mediodía, ¿vale? Pero también el café de media mañana, un café a lo mejor a la tarde, pues que haya esas tres cosas durante el día, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo veis, pero me gustaría conocer vuestra opinión, ¿vale? Entonces, vamos a ver si conseguimos hacer ese evento y dejarnos de los no eventos, ¿vale? Porque, bueno, si te pasó eso, Johnny, es que estaba en que no tenías que ir, ¿vale? Tenía, no tenías que ir, porque tuviste problemas por todos lados, por todos, ¿vale? Yo creo que la próxima vez lo que tienes que intentar es no pasar por Bogotá, ¿eh? Bogotá te la tiene sentenciada, ¿eh? Sí, 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 es Bogotá, la tiene, lo que pasa es que aquí prácticamente todos sus vuelos internacionales, o sea, por ejemplo, Cali tiene muchos vuelos internacionales, pero hay demasiados, hay muchos más en Bogotá. Sí. Entonces, o pasar por Medellín, sí, eso toca hacerlo porque en Bogotá tal vez el clima también molesta mucho, ¿no? Aunque te cueste el doble, Johnny, pero tienes que ir por otro lado que no sea por Bogotá, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Madre mía, ya tenemos que aprender de eso. Bueno, la broma es porque teníamos varios vuelos, ¿no? Pero salía no un poco más caro, sino el doble, el triple, el ir por otro lado, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que la otra aerolínea es Avianca, la otra opción era Avianca, y bueno, la verdad es que Avianca, digamos, es que, a ver, no encuentro, a ver, sí, digamos, por acá costaba como 650 euros más o menos, con Avianca costaba 8 millones de pesos, o sea, era mucho más caro, igual pasaba por Bogotá. Ah, también pasaba por Bogotá. Sí, pero de todas maneras lo que pasa es que Avianca, como es de aquí, ¿cierto? Entonces, te van a garantizar las conexiones, las tenemos acá mismo, ellos tienen la decisión acá, mientras que la otra aerolínea, la decisión es en Chile, y si Chile dice no viaja, pues no viaja, no hay nada que hacer. Ajá. Entonces, ese es el tema, pero es que Avianca es muy costoso. Sí. Entonces, lo barato, ¿vale? Como decía mi madre, como dice, lo barato sale caro, ¿no? Sí. Y muy caro que no ha costado, sobre todo a ti, te ha salido carísimo, 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 ¿sabes? Tantas horas ahí, esas colas interminables, esa, es que claro, es que cada persona que tenía delante se llevaba unas horas para que le solucionaran, para que no le solucionaran nada. Para que no le solucionaran, sí, pues de pronto a los demás sí les servía viajar al otro día, viajar, ¿cierto? Pero a mí no me servía eso. Claro, es que al día siguiente aquí, no sé, es que yo no sé cuánto, cómo fue el evento, yo he visto por ahí fotos del evento y demás, pero claro, no sé cuándo terminó, si al día siguiente continuaron algunas personas por allí, pero claro, tú ya llegas allí cuando estás cerrando, ¿no? A las nueve de la noche, ¿qué más? O sea, a las nueve no, a las nueve salías, o sea... No, pues, o sea, ya, incluso ya habían barrido todo, o sea, ni siquiera llegaba a barrer. La puerta cerrada, vamos, te encontraría, vamos, los papelitos por el suelo, ni eso, ya estaría recogido a todo. Sí, exacto. Bueno, pues íbamos a hablar del evento, pasar del no evento al evento, un evento que ya hemos nombrado varias veces, que lo hemos puesto por los diferentes grupos, etcétera, que se llama ITDEFON, es decir, es una conferencia para desarrolladores en Italia, en Roma, los días 7 y 8 de noviembre, y lo patrocina el grupo B-Time.com Embarcadero. Dentro del grupo B-Time, bueno, pues hay personas como un amigo tuyo, se llama José. Sí, sí. Saludos. También está otra persona, se llama Daniel Tetti, creador del FIOMBC Framework. No creo que haya sido el solo, sino más gente de su equipo. Y después también está Fabrizio Bitti, que digamos es el encargado de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas tres personas que van a estar hablando en el evento. Cuéntame un poquito, ¿sabes cómo es? ¿Dónde es, etcétera? ¿Has visto algo? ¿Dónde es? ¿Dónde sería? Sí, pues el evento es en Roma y, bueno, principalmente ya. Entre los speakers que no mencionaste, hay unos muy reconocidos también, que es, por ejemplo, Primoz Gabriel Helkins, que tiene un libro. Ah, pensaba que iba a decir Emilio Pérez. No, no, ese lo iba a decir, pero después. No están conocidos, ni de Catacado, ni... Bueno, Primoz tiene un libro genial, ¿cierto? El de... Sí. El de Performance. Sí. También está... A ver, está Marco Cantú. Está Fabio Codewé. Codewé. Que es muy reconocido también en el proyecto de Firebird. Y, bueno, está también... Por acá tengo... Ah, ¿quién más? ¿Quién más? Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Venga, dilo ya, hombre. Ah, sí. Bueno, está Emilio Pérez hablando de varias conferencias, ¿no? Tienes Logger Pro, tienes REST Framework, comparaciones de varios frameworks por REST. Y tienes una, digamos, usando FireDack con base de datos relacionales, ¿cierto? No, no, no. Con la base de datos relacional libre más avanzada del mundo, ¿eh? Ajá. Pogre SQL, sí. Pogre SQL. Bueno, la verdad es que aquí en Abatic tenemos una plataforma que es todo, PostgreSQL.com. Y, pues, Abatic nos ha gustado mucho esta base de datos porque es muy avanzada, ¿no? Es muy poderosa. Y, bueno, Emilio tiene mucho conocimiento al respecto. Y por eso, pues, vamos, o él va a hablar sobre FireDack y PostgreSQL como tal en este evento. Y todo esto lo va a hacer en un perfecto inglés, ¿no? Exacto. Un perfecto Spanglish. Que no te veas. Todavía no tengo ni la transparencia preparada. O sea, que es el 7, 8 de noviembre. Así pues, otra llamada a la comunidad. Venga, ¿quién me ayuda a montar transparencia? ¿Quién me ayuda enviándome performance de diferentes frameworks REST? ¿Vale? O sea, ¿quién me apoya, no? ¿Quién me ayuda, no? Porque la verdad... ¿Una comparativa? Sí, porque yo quería ir nada más para verlo, para escucharlo y demás. Pero al final me dijeron, bueno, ¿por qué no da una charla? Bueno, ¿por qué no da la segunda? Y ya... Y la tercera. Oye, y la tercera, ¿por qué no? Porque es que nos faltan huecos, ¿no? Todavía por aquí le veo un hueco, unos dos huecos. Si alguien quiere dar una charla, porque yo ya no doy más. Yo ya no doy más charla, madre mía. Pero vamos, yo la verdad me encanta, me encanta el evento, ¿vale? Te explico. O sea, nunca he ido. Yo voy a ser sincero. A ver, lo estoy vendiendo muy bonito, pero nunca he ido. Pero me gusta mucho el formato, fijarse. O sea, empieza entre 9 y cuarto y 9 y 35 con la apertura. Fijarse, o sea, la gente debe estar allí a las 9 para la entrada y demás. Pero ya te pone unos 20 minutitos, ¿vale? Para dar esa bienvenida a la gente. Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno porque normalmente en los eventos ya te ponen... O sea, aunque dan la charla del principio, cogen parte de las otras charlas y al final va renqueando, ¿no? Luego lo han hecho bien esa parte, ¿no? 20 minutos para eso. Y después hay una charla que empiezo yo el primer día con lo de Logger Pro. Ahora diremos cada una de las charlas. Y son charlas de unos 55 minutitos, ¿vale? Y tienes una sola charla, una sola. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, nada más llegar, con la emoción y demás, tienes una primera charla. Luego, ¿vale? Está bien. Aguanto los 55 minutos, ¿no? Dirá la gente, ¿no? Aguanto los 55 minutos y después tengo un coffee big, ¿no? De... Voy a hacer el cálculo, 20 minutos. Está bien. Tomar el café. Levantarte de la sala. Salir. Charlar con la gente, ¿no? Opinar sobre la charla. Opinar sobre la charla. Entonces, bueno. Bueno, y después hay otra charla, ¿vale? Otra charla dividida, que tú puedes elegir ir a un sitio o a otro, ¿no? Cuando termina esa otra charla, pues habrá que ir, no sé, a otra sala o a una de ellas, donde habría otra charla de otros 55 minutos. Pero en este caso es para todos, ¿vale? Por ejemplo, el primer día es una introducción a Kanban, que la va a dar Daniel Teti. Y la segunda es una keynote, el presente y el futuro de Delphi, que lo da Marco Cantu. Entonces, ostras. La verdad me llama mucho la atención y está bastante bien. Primero, pues, Kanban. Pues es como una charla genérica, ¿no? Sí. Sí, 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 pero es que Marco Cantu, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, es para todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad que está bastante, bastante bien pensado eso, ¿no? Así también la gente tiene que salir de una sala o viene gente a la sala. Que, bueno, va a quitar minutitos tampoco, porque incluso tienen marcado 5 minutos para el cambio de sala. O sea que, y no creo que aquí vaya a haber 200 o 300 personas, ¿vale? O sea, será algo bastante rápido y fácil, ¿no? Por fotos que yo he visto de otros años, 15, 20, 30 personas serán a lo mejor los que van, ¿no? Sí. Creo, ¿eh? Creo. Claro que esto, como lo que se comentaba, por ejemplo, así empezaron en Brasil, ¿no? 50, 100, 200, ya van en 800. Madre mía. ¿Cierto? Y Brasil es un día, ¿eh? Y todos en la misma sala gigante. O sea, impresionante, ¿no? Mientras que estos son dos salas de, no sé, las fotos que yo vi eran como dos salas de institutos, ¿vale? Dos clases. Pues parecido, me parecía eso, ¿no? Sí. Entonces, pues como podéis ver, son sesiones en paralelo, de dos en dos, pero eso, hay una donde se unen todos y da la charla, por ejemplo, Marco Cantu en una y en otra, pues la daba Daniel Teti, ¿no? Y después viene la comida, el almuerzo, ¿vale? A las 12 y 55. Bueno, para mí va a ser un poco temprano en la comida, pero bueno, me adaptaré, ¿no? En la comida. Y después de comer, cuando ya tiene ganas de dormir y demás, esta viene la propia parte, ¿no? Hay dos, dos sesiones, ¿vale? Juntas. O sea, una detrás de otra, ¿vale? Y cada una en su lugar, ¿no? Bueno, si yo fuera Daniel Teti, ¿vale? Y no encontrara el otro speaker, pues entonces pondría la charla que él va a dar, en vez de poner en dos salas, pondría una para todos, ¿no? Yo uniría eso y sería para todos la misma. ¿Por qué? Porque, bueno, está él ahí con Delphine Busy Framework 3.2 para hablar de las novedades y demás. Y al día siguiente también está él cómo hacer un single sing-on, ¿vale? Y una exportación de Excel, ¿vale? Con un componente que él tiene, ¿no? DMS container, ¿no? Entonces, simplemente, pues sería, pues, escucharlo a él, o sea, que esté él solo, ¿no? ¿Vale? Que todo el mundo vaya a la sala donde le esté. Yo lo haría así, ¿vale? Si no encontrara otro speaker, ¿vale? Porque es lo único que le faltan. Dos. Ese hueco de las, desde las 2.55 hasta las 15.50, ¿vale? Sí, ahí falta un huequito ahí. Luego, a las 15.50 es el Coffee Break. Está una parada para el café. O sea, yo a esa hora, es cuando almuerzo casi, ¿vale? Sí, sí, yo creo que, o sea, aquí, por ejemplo, almorzamos a la hora que almuerzan ahí. 12.55 más o menos. Sí, no. Yo es que aquí, como muy raro. Y ustedes almorzan como a las 3, algo así. No hay nada. Sí, pero, bueno, eso es cada, aquí es que cada familia, ¿vale? O sea, esto ya es un descontrol. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrado a trabajar de 8 a 4. Me empecé a acostumbrar así cuando empecé una empresa. Y es que yo como almuerzo cuando salía a las 4. O sea, que imagínate. Llego a mi casa a las 5 y yo estoy merendando en vez de almorzando. Pero bueno, por eso digo que es un poco raro lo mío. Bueno. Y después del café, ¿vale? Después de charlar, volver y demás, pues otras 2 charlas. Uno yo con el FireDat, con la base de datos y demás, ¿vale? En el día 2. Y en el día 1, pues otra persona con el en italiano y otro en inglés. Voy a tener que irme al inglés, ¿no? Sí, igual al italiano. ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan? ¿En español? ¿Eh? ¿Por qué no te dejan qué? En español, en español. ¿Por qué no me dejan en español? Sí, extraño, ¿no? Sí. Lo que no sé, los colorines que hay abajo, ¿vale? Que uno es verde y el otro es naranjita. No sé. No sé qué significa eso. Tendré que preguntarlo porque yo no me puedo quedar con la duda. Sí, ¿no? Es extraño, esos colorcitos que tiene ahí. Totalmente, ¿vale? Y no veo la leyenda por acá. ¿Qué significan? Pero en ningún sitio, ¿eh? No sé. No sé exactamente qué significa esto. Pero bueno, lo adivinaremos, lo adivinaremos, ¿vale? Pues sí. Ah, vale. Si es introducción, el nivel. El nivel. Ah, ya. O sea, según el nivel, si es avanzado o es introductorio o algo, pues el verde es más introductorio, ¿vale? El doradito es un poco más avanzado, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Y bueno, cuando termina eso, pues hay un cierre de sesión de otros 20, 30 minutos, donde Daniel Tetti y Fabricio cierran la sesión. Luego, desde las 9 y cuarto, que empieza hasta las 17.45, no está nada mal. Hay unas 8 horitas, ¿vale? Trabajando con Delphi. Luego, me gusta bastante. Y los nombres de la sala, Kirk y Spock. O sea, totalmente Star Trek ahí, como hemos visto. Yo no sabía quién era Kirk, el Capitán Spock, sí, sabía quién era, ¿no? Pero no porque yo sea muy de Star Trek, la verdad. Yo era más de Star Wars, ¿no? Pero me reconozco, ¿no? Perdón, perdón, los de Star Trek, que sé qué, pero por la serie esta de... ¡Ay, cómo era, cómo era, cómo era la de los chavales estos, la serie de los frikis, ¿no? Sí, la de Star Trek, ¿no? No, 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 no. Lo de General Spock a mí se me quedó por Sheldon Cooper, pero no me acuerdo el nombre de la serie de Sheldon Cooper. Sí, no, yo... No, yo... Y esa parte, sí, yo también soy más Star Wars. Sí, ¿no? Sí. Sheldon Cooper. Sí, Big Bang Theory, la serie de Big Bang. Ah, de Big Bang Theory, sí, ok, ok, ya sé. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, claro, con Sheldon Cooper. Claro, él ahí sale muchas veces diciendo General Spock, no sé cuánto. Ajá, sí. Y entonces se me queda el nombre por ello, pero no... Yo Star Trek lo habré visto muy poco, muy poco, muy poco, ¿vale? Y V creo que era otra serie de pequeños. Madre mía. Pero por eso vas a estar en el equipo de Kirk en un lado un día y el otro día vas a estar en Spock, ¿no? Sí, porque me da igual... Entonces, bueno, vamos a decir cosas para que la gente aprenda, ¿no? ¿Qué tenéis que sacar en claro del día de hoy, no? Lo primero, lo barato sale caro, ¿no? Ah, sí, eso es lo primero. Lo barato sale caro. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, primero, si entráis en esta página, lo vamos a dejar en las notas, y te des con... Bueno, lo primero, si queréis ir y si vais a ir, no tenéis la entrada y nos queréis ayudar, pues lo compráis a partir de la página de No Solo Delfin, ¿vale? O sea, eso es lo primero, ¿vale? Y tiene un descuento además, ¿no? Tiene ahí un descuento, un descuento, tiene descuento. Ahora mismo está en 359 euros, ¿vale? La entrada. Y si vamos por ITDEF.com, por la página nuestra, 299. Bueno, pues sí, tienes 60 euros de descuento, ¿vale? O sea, tienes ahí tu descuento interesante, ¿no? Después, eso por un lado. Por otro lado, ves lo que la gente está queriendo tarcharlas, ¿vale? Entonces, se aprende un poco, por ejemplo, ya sé que esta persona hace el DCMBC Framework, luego sobra decir ya que hace eso. Incluso tenemos cursos sobre NBC Framework dentro de No Solo Delfin, ¿no? Pero, por ejemplo, Kanban. ¿Qué es eso de Kanban, ¿vale? O sea, algunas personas de nuestro grupo de MVP nos dirían, oye, ¿cómo que no sabe lo que es Kanban si es lo mejor del mundo, ¿no? Incluso hicimos un libro de, bueno, yo hice poco. Creo que traduje una frase nada más de él, ¿vale? Bueno, yo sí participé bastante. Hice, pues no, o sea, hice varias traducciones, varios capítulos y... Sí. Pues eso, al final, él montó un Kanban y, la verdad, teniendo un gestor de proyectos en condiciones y que vaya montando y haciendo y pasando del board de un lado a otro, etcétera, etcétera, pues, por ejemplo, Asana te permite montar tus proyectos, tus pizarras o como se llamen, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí una introducción a eso de ese flujo de proceso con Kanban, ¿no? Y la verdad es que está muy bien para hacer este tipo de desarrollo ágil, ¿no? Como se le dice, ¿no? Sí, el Kanban es genial y se puede aplicar para muchas cosas. Es que el Kanban es una forma de ponerlo, entiendo, de planificar, de temas de ejecución, de proyectos, etcétera. Mientras que Scrum es, digamos, otra más, ¿no? No sabría ahora mismo definirlo, ¿vale? Yo sé que en su momento lo estuve mirando y demás, pero ahora mismo no sé si es una herramienta o es una metodología, ¿vale? Ajá. Sí, son metodologías las dos, son metodologías. Sí, ah, vale, perfecto. Sí, pero sí, lo que pasa es que, a ver, cada una, digamos, hay muchas herramientas para trabajar con Scrum. Sí. Y con Scrum y lo mismo con Kanban. Entonces, digamos, no sé si Daniel Teti va a hablar sobre la metodología como tal, que ahí dice, pues, una introducción a Kanban. Sí. O si es que tiene alguna herramienta para, o hizo alguna herramienta para trabajar con Kanban. No, más bien una introducción a lo que es Kanban. A lo que es Kanban, a lo que es la metodología como tal, ¿cierto? Sí. Entonces, me imagino que mostrarán es cómo trabajan ellos, ¿cierto? Cómo hacen, pues, su parte, digamos, de planeación, ¿cierto? Y, por ejemplo, así como nosotros, por ejemplo, que trabajamos con Asana o con Trello, que utilizamos como esa misma metodología también, pero usamos una herramienta para aplicarla, ¿no? Y, bueno, eso, digamos, en esa misma línea, el otro día tiene la charla de Marco Cantú, que es con la Keynotes, que va a hablar sobre el presente y el futuro. No sé si dirías, sería bueno si aprovechas ahí y preguntar sobre lo de WebAssembly, a ver qué, a ver si es, porque es que, de hecho, por ahí Marco Cantú dijo algo como que estaban pensando en tomar o abrir ese frente con WebAssembly. Sería bueno ver si, si de pronto todavía estaban pensando en eso, ¿no? La verdad que sería interesante. Sería así, aprovechar que uno está ahí con el propio Marco Cantú para hacerle ese tipo de preguntas y, además, que él va a hablar sobre ese tema, sobre el presente y el futuro de Delphi. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, por ir un poco por parte, Johnny, que te me vas a Marco Cantú siempre, ¿vale? Yo estoy viendo uno debajo de otro, ¿vale? Entonces, empieza por Daniel Teti. Estoy en cada uno de los conferenciantes, ¿no? Entonces, empieza por Daniel Teti, que es el primero que sale. Me lo han puesto ahí, ¿no? Y después de otra charla, el día 2, que se llama Single Sing On, ¿vale? Single Sing On, que también se le dice SSO, no es más que unificar el acceso a herramientas a través de un usuario contraseña, pero una vez que te has identificado, no tienes que volver a identificarte para usar otra herramienta que esté dentro de la misma, digamos, entre comillas, red, ¿no? Por ejemplo, tú te identificas con el OpenID y ya gracias a ese OpenID te vale para todos lados, ¿vale? O tienes un Kerberos en tu sistema y una vez que te has identificado en uno, pues ya lo tienes en todo, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto, pero por ejemplo, cuando te logueas en Facebook y ahora te quieres loguear en otra página, te dice loguearte por Facebook, pues simplemente le pincias ahí, te das de alta, luego a partir de tener un token en cuestión de que estás autentificado, pues puedes acceder a toda la herramienta o estás en Gmail y ahora entras en Google Fotos, entras en Drive, son aplicaciones diferentes que están en sitios diferentes, es un URL diferente y todo, luego, pero estás autentificado, lo has hecho una vez y ya entras en todos lados, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Inicio de sesión único, inicio de sesión unificado, o sea, la traducción un poco de hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente podemos acceder a varios sistemas autentificándonos una vez. Luego está bastante interesante y hay algo que no sabía lo que era, que es el DMS Container y mientras tú estabas hablando yo lo he buscado y parece ser que es como un RAS Server guardando las distancias, ¿vale? Pero es como un RAS Server creado con, entiendo, ¿eh? ¿Vale? Con Delphi en bicicleta y framework por detrás y es para crear microservicios, ¿vale? Entonces, será como RAS Server pero con muchas más cosas. Y tiene la opción de, por ejemplo, trabajo por correo electrónico, dice, envía un correo electrónico con archivo adjunto, envía correo electrónico masivo basado en plantilla. O sea, esto te permite este DMS Container. O informe de trabajo, dice, permite generar informes PDF de alta calidad a partir del modelo DOCX o datos de JSON. Generar un solo PDF, múltiple PDF, funciones avanzadas de Microsoft Office o de LibreOffice. O sea, tiene ahí tema de informe. Tiene también tema del Excel, también había por ahí. O dice, la aplicación a menudo necesita las mismas características generales. Gestión de usuario, enviar correo electrónico, generación de informe, monitoreo de datos. Varios tipos, acceso a datos, operaciones asíncronas para la interfaz de usuario, operaciones por lote. O sea, fíjense que tienen esta herramienta que tiene pinta de eso, de esas RAS Server. Y además, bueno, pone el estándar 299 euros con un año de suscripción. La Professional 399 euros con un año de suscripción. Bueno, la verdad que por tema de precio también parece más barato que RAS Server, ¿vale? Pero no sé qué diferencia habrá, ¿eh? Yo por eso digo, guardando la distancia, pues es una posibilidad como otra cualquiera. Y esto me recuerda a cosas que dicen los usuarios, o sea, los usuarios, los oyentes. Y es que, ¿por qué Embarcadero no se centra en el core, ¿vale? Y en hacer una herramienta súper buena y que otros, ¿vale? Y que otros se dediquen a hacer esta cosa. Igual que en su momento se ponía Rave Report o ahora mismo se pone Fast Report, que sabemos que es de otra empresa, ¿por qué no? En vez de llamar RAS Server, ¿por qué no le pone el DMS Container este, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sabríamos que este es el precio que tiene, 399, y por estar en el Delfi y no sé cuánto, pues sabemos que una parte va para eso, ¿no? Sería una posibilidad en vez de tener que estar ahí con RAS Server, ahí la de horas que llevan dedicadas, que es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, Fernando Reisato le dedica muchas horas a preparar vídeos en brasileño, en español, en webinar, o sea, un montón de horas. O sea, imagínense en los desarrollos, los desarrollos por detrás, o sea, RAS Server, cada vez que viene una versión nueva es impresionante lo que tiene detrás de trabajo. Muchos de ustedes no lo habéis visto, pero es que nada más de desarrollos con Angular y demás, interfaces de usuarios que, es que no hay color entre la versión anterior y la nueva, ¿vale? O sea, impresionante, ¿vale? Pero es un esfuerzo muy grande, que no todo el mundo lo necesita para trabajar con la versión Enterprise, que lo que queremos es a lo mejor compilar en Linux, que lo que queremos es que haga la compilación, no el RAS Server, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, poder importar JARs más fácil o cosas así, sería, digamos, un enfoque muy interesante, ¿no? Digamos, meterle, si pues puedes importar un JARs y que fuera más fácil la integración, ¿cierto? Con ese tipo de APIs de sistemas operativos. Eso sería, pues, por ejemplo, una cosa genial entre, para Adelphi como tal. Y, por ejemplo, esto del RAS Server, el RAS Server, a mí me parece que es buenísimo, es excelente, pero tiene razón, o sea, debe quitarle muchísimo tiempo a todo el equipo de embarcadero como tal, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso digo, ahora, si eso lo lleva un equipo en concreto, que depende de la venta y se lleva un porcentaje, no sé, lo que sea, ¿vale? Ahí ya no entro. O si el equipo realmente cobra cuando se venden licencias aparte de la que te regala, ya no entro, ¿vale? No sé cómo funciona por dentro, ellos lo sabrán mejor que nadie, pero por fuera, lo que da la impresión, desde, por lo menos lo que me comenta la gente, y nos comenta, me hemos dicho, es que cuesta muy caro porque hay que mantener mucho frente. Entonces, entonces, claro, si tú dices, me estás cobrando a mí mucho de cosas que yo ni siquiera utilizo, ni quiero utilizar, porque yo lo que quiero utilizar es la compilación en Windows y, a lo mejor, la de Linux, pues que no me merece la pena pagar tanto y lo que hago es que cuando necesite Linux, lo que hago es un módulo Lazarus, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, te estás quitando mucha gente de en medio, ¿no? O por lo menos ese sentimiento, ¿vale? Porque ahora mismo, la verdad, ¿eh? Una oferta que nos llegó aquí, unos mil euros, la licencia básica, la profesional de Delphi. Mil poco, ¿eh? Mil cinco euros, mil diez, no sé, mil euros. Más o menos, ¿no? Con un año de suscripción. Yo, eso es, eso, una persona, o sea, una persona, un trabajador, en un mes, cuesta a una empresa el doble que eso. Y por la experiencia con Delphi, se programa el doble de rápido, ¿vale? Que con otros lenguajes, pues dime tú, o sea, encantado de pagarle los mil euros a esa persona, ¿vale? Que los dos primeros meses es que entre de becario, ¿no? Y ya tiene pagado eso, ¿no? Es que le pagamos un portátil a la gente que entra, se le paga un portátil muchas veces de un Mac, de un lo que sea, y son mil quinientos, dos mil euros el portátil. O sea, le pones una silla, una mesa y demás, que son quinientos, seiscientos euros el resto de cosas, ¿no? Porque, y la herramienta esta que es la que más nos da de comer, le ponemos pega mil euros, ¿vale? Ahora bien, que queremos tenerlo todo porque nos gusta tener el Mac más caro, pues el Mac más caro, yo no sé, le hice cuenta y eran quince o dieciséis mil euros, no sé, era una bestialidad, ¿vale? Pues lo mismo pasa con esto, si yo quiero el architect, ¿vale? Pues tengo que pagar los cinco mil euros o por ahí que vale, o sea, es que al final el problema que yo le veo es, bueno, lo han intentado unificar, ¿no? Porque antes a lo mejor era más complejo, de vendo los módulos por fuera, ¿no? Y han querido meter mucho valor en el mismo paquete. Pero cuando hay mucho valor en el mismo paquete, la gente hace al revés y piensa al revés. Dice, me estás dando mucho valor o me estás engordando el precio dándome poco, ¿vale? Entonces, claro, a eso le unes que está en continua evolución, sacando cosas nuevas, porque Android mejora, I.O. mejora, el Linux cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Como están evolucionando, pues da la impresión esa de un software nunca terminado, ¿no? Que es cierto que tenga sus bugs, ¿vale? Es cierto. Y para eso te dan un año de suscripción. Yo, la verdad, pocos bugs he llegado a instalar en mi Delphi, porque las cosas que yo hago, mis sotacabllo rey, no suelen darme problemas, ¿no? Pero tú tienes tu software instalado y es tuyo, ¿vale? O sea, no te caduca al año. Tienes una suscripción de un año para poder actualizar, pero que yo sepa, en un año no te caduca. Sí, bueno, y es que además con tantas actualizaciones que hay ahorita en las diferentes plataformas... Sí, es imprescindible. Sí, claro, esa suscripción es necesaria, pero de todas maneras, si uno utiliza, por ejemplo, solamente VSL y no, de pronto no tiene la necesidad de dispositivos móviles todavía, pues está muy bien la profesional, va muy bien, ¿no? Sí, y bueno, que no conecta FireDash a la base de datos, bueno, pues me compro el Unidac, que es más barato que comprar la versión entera del otro, ¿vale? Que sí, me gustaría poder compilar, probar, mirar. Bueno, pues si quisiera eso, pues me pongo una máquina virtual con un correo electrónico personal y me pongo a probar en Linux, ¿vale? Pero lo experimento con gaseosa, como se suele decir, ¿no? Lo experimento en casita, ¿no? Pero es sobre todo eso, ¿no? O sea, yo, mi pensamiento es ese, ¿vale? Que sea lo verdadero o no, bueno, pues cada uno tenemos nuestra forma de pensar, ¿no? Bueno, Johnny, pues vamos al siguiente. ¿Quién es Stefan Glienke? Glienke, dice así, primero con Turbo Pascal y luego con Delphi. Entonces, o sea, ya vemos que tiene experiencias de Turbo Pascal, ¿cierto? Dice que tiene más de 15 años de experiencia en programación. También está interesado en otros lenguajes, como por ejemplo Cichar, especialmente en Cichar, de hecho. Y sus intereses especiales son el diseño de software, patrones y principios como usar fácilmente estas cosas en los negocios del día a día. Entonces, o sea, cómo usar los patrones, los principios, ¿cierto? De diseño aplicado a los negocios. Desde 2011 está desarrollando la biblioteca de D-Charp. Y también es desarrollador del proyecto Spring for Delphi. Entonces, bueno, ahí tiene una gran referencia, ¿no? Y también es desarrollador de, dice D-Charp, que la verdad no sé qué es D-Charp. O sea, si yo busco D-Charp, me sale... Algo de D-Charp. Sí, puede ser como D-Delfi-Charp, algo así, no sé. No lo sé, no sé, no sé. Pero vamos, ha sido... Mira, es conferenciante en el Spring for Delphi European... O sea, la conferencia europea, ¿no? Europe Conference. Ya estoy practicando mi inglés, verá tú. Europe Conference, ok. Tiene en el Viva, que tiene también en su propio usuario una copia del Spring for Delphi. Vale, o sea, no sé. A lo mejor lo lleva él entero, no lo sé. ¿Sabes? No, no, no creo. Bueno, Spring for Delphi es muy grande. Sí, sí, pero bueno, al final, como todo el software libre, ¿no? Mucha gente ahí ayudando, pero una persona tiene que tener la... La batuta. La batuta, entonces, a lo mejor es él, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno. Entonces, bueno, da dos charlas, día uno y día dos, ¿vale? Él ha tenido la suerte del día uno empezar para tarde. Yo es que empiezo muy temprano, el día uno, el primero, y me tengo que ir el día antes a Roma, a Roma entre muchas comillas, ¿vale? Ajá. Mi madre, madre mía. ¿Por qué entre muchas comillas? Entre muchas comillas, bueno, pues te explico. Yo estaba... Yo iba muy contento... O sea, este episodio iba a ser la división, ¿no? Iba muy contento porque iba a Roma. Bueno, hombre, mira qué chulo, Roma, el Vaticano, Coliseo y todas esas cosas, ¿no? Pero es que esto está en Frascati y Frascati está bastante retirado, ¿no? A las afueras, sí. A las afueras, ¿no? Entonces, claro, no creo ni que me acerque a Roma, al centro de Roma, ¿vale? Ah, caramba. No creo que ni nos vuela de lejos, ¿no? Yo que te iba a mandar saludos a... Al Papa. Así, a Pacho ahí. No, 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 no me da tiempo, no me da tiempo. Que llego el día antes y me vuelvo el día después, ¿no? El sábado me vuelvo, pero no da tiempo a nada. Pero bueno, venga. Entonces, dado charlas. ¿Cuándo el software necesita hardware y los genéricos? Buenas prácticas. Súper interesante. ¿Cuándo el software necesita o se reúne con el hardware? Ajá. O el software conoce el hardware, ¿no? Algo así, ¿no? Mids. Ajá, sí. Mids, eso, hay que dar, ¿no? Se reúne, sí. Se reúne hoy y demás, ¿no? Entonces, bueno, dice, cuando pensamos sobre la performance, o sea, la mejora del software, de características teóricas, de algoritmos, de estructura de datos son importantes, pero hay algo más o menos sobre los datos. ¿Qué pasa con los datos? Dice, es muy importante, pero el hardware, en el hardware que esté corriendo también debería serlo, ¿no? Entonces, pues, vamos a enfocarnos en la CPU, los procesadores modernos tienen muchas y debemos programar para no afectarlo de manera negativa a ellas, ¿no? Como puede ser cacheados locales, cacheados asociativos, como compartir entre diferentes cores, alineación de memoria, previsión, instrucción, tubería, no sé. No sabía ya qué más traducir, ¿no? Pero se ve interesante. ¿Vale? No, y los de, y como él está en el proyecto de Spring for Delphi, sí que saben de ese tema. Sí. Sí que. La verdad que sí. Maneja muy bien eso. Él también tiene una charla de genéricos, que es como las mejores prácticas, que también los de Spring for Delphi saben mucho de ese tema, de trabajar con genéricos. O la verdad que sí. No, eso lo hago con una clase y no sé qué, o con una simple función de no sé cuánto. Realmente cuando empiezas a trabajar con genéricos, te das cuenta que sí es un paradigma nuevo, es algo muy, muy poderoso. Simplifica muchísimo el trabajo. Y, bueno, la segunda charla va como orientada a eso, ¿no? Trabajo con genéricos, las mejores prácticas. La verdad que sí, se ve muy, muy interesante. Otra persona, Omar Bossoni. No sé quién es, pero dice, bueno, lleva 35 años con Delphi, ¿no? Desde el 95. Una empresa sobre de software. Uf, esto lo llevo yo peor de la traducción que está en italiano, ¿no? Y, bueno, lleva un software Invoice 4D. No sé lo que es, pero tiene buena pinta porque dice que es open source. Y está en la página delphiforce.it. Entonces, bueno, la charla es configurar Delphi para iOS. Entonces, va a explicar un poco cómo se debe de configurar Delphi para poder crear tus aplicaciones iOS. Que no es fácil tampoco, ¿eh? No hemos pegado tortazo con ello, ¿verdad? Que si sacas más arte certificado, que si ponerlo, que si... La verdad es que... A veces es complicado con el equipo de Apple trabajar estas cosas. Bueno, ese software que él tiene que es Invoice 4D. Tengo entendido que es algo que tiene que ver con la facturación electrónica, ¿no? Casi seguro. ¿Cierto? Y, bueno, y promueven el uso de Delphi en delphiforce.it. Esa es como la descripción que tiene Omar Bosani. Ajá. Exacto. Eso. Configurar Delphi para iOS. Algo... Me imagino que muchos consejos allí sobre cómo trabajar con el equipo de Apple deben haber ahí. Porque en últimas no es solamente como ir a sacar el certificado, ir a hacer esto, meterlo aquí en el Delphi y tal, sino que hay muchas cosas a tener en cuenta también para que se dan a probar las aplicaciones, ¿no? Sí, y muchos detallitos que, uf, como no lo hagas bien... Se le pueden llevar a uno ahí un montón de tiempo. Sí. Bueno, el siguiente es Fabrizio Vitti, que lo único que hace es la bienvenida, ¿no? La apertura y el cierre de las sesiones, ¿no? Se va a encargar de ello. Sí, es el gerente de Vittime, ¿no? Creo que es. Si no es el gerente, pues será casi, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Ah, fundó Vittime Software, ¿vale? Y el cual es... Él es CEO, ¿vale? Sí, el gerente, ¿no? Sí. Después, Primoz Gabriels, o como se diga. Perdón. Gabrielsic, algo así. ¿Quién es este señor? ¿Qué es eso de Omnithread Library? Uf, nada menos y nada más. ¿Y Blaise Pascal Magazine? ¿Qué es eso de Blaise Pascal Magazine? ¿Qué tal? ¿Qué estoy viendo yo por ahí? Casi nada, ¿no? No, no, pues a ver, Primoz Gabrielsky es un programador, pues me gustaría mucho conocerlo. Sería muy chévere. A mí también, a mí también. Le da saludos de mi parte, por favor. Bien. Es un programador de Delphi, desde hace mucho tiempo que trabaja con Delphi. Lo estoy sacando ahí de la traducción, ¿no? Desde su inicio, incluso antes de Turbo Pascal. ¿Tres días? No sé, tres. Bueno. Además de su carrera profesional en programación, escribe para revistas orientadas a la programación. Entonces, hemos visto la revista Monitor o Blaise Pascal Magazine, que es muy famosa la revista, ¿no? Muchos hemos tenido los volúmenes de esa revista, que es excelente. Y es colaborador frecuente en la comunidad de Delphi. En los últimos años, su atención se centró principalmente en la programación paralela y las soluciones de servicio de alta disponibilidad, que dieron como resultado una biblioteca de su proceso extremadamente popular para Delphi, Ony Threat Library, que es pues como una, es una biblioteca estupenda, que además tiene un libro de esa biblioteca. Y, bueno, esa biblioteca es para trabajar con programación paralela, con hilos, pero es un paradigma diferente a los que trae Delphi. No es como el T-Tax o el T-Treat que tiene Delphi, sino que es otro paradigma y es bastante bueno. Es como, por ejemplo, como trabajar con Async, con, bueno, en fin, es bastante fácil trabajar los hilos con esta biblioteca de Primox. Y también tiene otros libros muy interesantes, que como lo mencioné al principio del podcast, más o menos, está, por ejemplo, el libro de performance, que es el que hablamos también en otro episodio, que no me llegaba y al fin sí me llegó. ¿Te acuerdas? Sí. Y, bueno, ahí la gente de Pat Pack tiene varios libros de ellos. Y, bueno, doy fe de que sí llegan los libros a la casa. Así es que es el otro lado del charco, ¿no? Sí. Hombre, con lo que te ha costado ir y volver de Bogotá. Ahora imagínate un libro. Un libro lo que puede demorar. Bueno, eso es. Venga, pues tiene tres charlas este hombre, ¿vale? Uno sobre, dos sobre patrones y otro sobre los enumeradores. Bueno, a ver qué nos cuenta sobre eso. Ajá. También está Marc, sí, dime, ¿qué va a decir? Sí, no, el de los numeradores que dice volviendo como a lo básico y enumeradores. Siempre tiene una forma interesante de escribir las cosas, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Por eso digo, a ver qué cuenta, ¿no? Porque se ve muy interesante. Después Marco Breveggeri. Disculpadmelo, pero no soy muy bueno en los idiomas, ¿no? Bueno, un desarrollador de software, desarrollador web, enfocado desde 1999 en Derfi, con Windows y otras plataformas nativas. Y en C Sharp, con soluciones basadas en .NET. Trabaja en ABLS Team, una compañía dedicada a los procesos de análisis de implementación de software. Análisis e implementación de software para pequeños sistemas dedicados en soluciones verticales. Consultor, formador y provee servicios sourcing, ¿no? Bueno, más o menos lo hacemos nosotros, más o menos. Y va a hablar sobre el ID de Delphi. O sea, no sé qué pone ahí, pero bueno. ¿Eso es qué? ¿Eso es como italiano? Italiano, italiano, sí. El ID de Delphi está cerca de usted. Estiéndelo usted mismo, hágalo. Personalícelo usted mismo, mejor dicho. Me dice el Google, está apretado el ID de Delphi, extiéndelo tú mismo, ¿no? Bueno, pues cómo mejorarlo, ¿no? Cómo hacer cosas con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, también interesante el evento. Después sale un tal Emilio Pérez, ¿no? Que no sé quién es. Habla sobre Logger Pro, ¿vale? Logger Pro no es más que un módulo que viene dentro de Delphi en BC Framework para guardar logs. Y tú puedes configurarlo, bueno, configurarlo, crear tus propias clases y demás y decirle cómo quiere que se haga ese guardado. Por ejemplo, hay una clase para escribir fichero en texto, hacer un fichero de texto y, por ejemplo, le dice que tenga de rotación 5. Luego, cuando hay 5, van rotando. Que se guarde en una carpeta por fecha, que es bastante potente, ¿no? Pero también le puedo decir que cuando tú llames a los logs, que vaya a un sistema que se llama Syslog. Muy utilizado el sistema, donde lo único que hace es, a partir de UDP, pues va enviando tramas a ese servidor y se guarda. Ah, es compatible con Syslog. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, Linux lo trae por defecto, un servidor Syslog, y después muchas empresas lo tienen puesto. Es decir, todos los sistemas de alrededor te llaman a Syslog y, por ejemplo, si te viene un alert, pues automáticamente él sabe lo que tiene que hacer. Enviar un correo a tal persona, etcétera, ¿no? Mira que, digamos, muchas personas, digamos, muchos programadores, no le prestan mucha atención al tema del log, ¿cierto? A muchos, no todos, ¿cierto? Porque hay unos que, al revés, le prestan muchísima atención. Pero este tema es muy importante. La mayoría de personas que yo he visto, mayoría de proyectos que he visto con Delphi, lo que hacen es colocar como una tabla y ahí le meten registros de lo que hace el sistema y en el código meten como ese insert, allá esa tabla por la misma transacción. Eso, pues, le quita performance a las aplicaciones, al servidor. Y la hace menos escalable. La hace menos escalable, exacto. Entonces, este tema del logger que vas a dar es muy importante porque esa es la forma de no quitarle el performance a la aplicación, de volverla escalable, de hacer que el log sea accesible desde muchas partes. O sea, es un tema realmente interesante. No es como que, nada, coloquemos una lista ahí de cosas que pasan en la aplicación y ya. Si no es que además corren un hilo aparte, o sea, automáticamente eso. Claro, y bueno, mucha gente dice, bueno, Emilio, escalable, has dicho que no es escalable cuando estás guardando en un fichero de texto. O incluso en vez de un fichero de texto puedo hacer, ponte tú a saber, lo que yo quiera puedo hacer con ello, ¿vale? Enviar correo, o sea, con LoggerPro puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero si lo envías a Syslog, a un servidor de tipo Syslog, lo que hace es un trama UDP. Las tramas UDP no son muy costosas. Envía, pero no espera que te responda. Luego, si no responde el servidor, ni se entera, pero tu aplicación no se cae, ¿vale? Entonces, es súper interesante. Es cierto guardar fichero en texto si tiene su problema de concurrencia, de varias personas a la vez, etcétera, etcétera. Luego, eso te lo solventa el LoggerPro, pero hace que no sea tan escalable, ¿vale? Entonces, bueno, hay que intentar un poco de cada, ¿no? Exacto, sí. Después hago otra charla, que necesito ayuda con ella, por favor. Una comparación de framework REST, ¿vale? Entonces, voy a poner varios REST en 55 minutos, lo que yo pueda, ¿no? Y voy a poner testing de algunos de ellos, ¿vale? Usaré software de testing para el tema de REST, ejecutar y todas las cosas. Luego, la verdad que puede estar chulo, ¿no? Y, bueno. ¿Trainwork Bases de Trabajador? ¿Cuáles tienes pensado hasta ahora? ¿Cuáles quieres, no? Yo sé. Me estás poniendo un aprieto, te he dicho que no lo he hecho, ¿vale? Pero, bueno, intentaré poner Mormot, que creo que tiene una parte de REST, Delfinbircy Framework, RAServer, el brasileño este, que no me acuerdo nunca. Fíjense lo importante de un nombre, ¿eh? Ajá. Un componente, ¿vale? No sé si era brevia, no sé qué, o bueno, lo tengo por aquí. MORB, haga así. Morb. Haga así. ¿Vale? Estoy con el nombre. ¿Vale? O sea, voy a coger 4, 5, 6, 7. REST Data Ware. Ese es. ¿Vale? ¿Cómo ha dicho? El REST Data Ware. REST Data Ware. Exacto. Voy a coger 4, 5, 6 de los que hay en el mundo. Voy a poner los pros y los contras que dicen ellos, ¿vale? Y voy a hacer un listado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, voy a ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué tiene bueno de REST Data Ware? Porque hay una comunidad de Telegram que tú le escribes y te responde, ¿vale? Eso no lo encuentras en otro sitio. Problema, que tienes que hablarlo en portugués, en brasileño, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿vale? Pero bueno, hoy en día con esto de Google Translator y esas cosas, medio se lleva, ¿no? No, y para los que hemos estado estudiando portugués no es tanto problema. Es verdad, es verdad. Ahora te encargarás tú, ¿no? Vale. Y bueno, finalizamos pues una charla. Yo le dije a él que iba a hacerlo sobre PostgreSQL y se ha inventado el título y pone usando FireDash con la base de datos más avanzada del mundo, software libre más avanzada del mundo, es decir, PostgreSQL, ¿vale? Entonces le he puesto ese título, ¿no? Realmente, más que FireDash, me gustaría trabajar Delphi con la base de datos, ¿no? O sea, usando Delphi más que FireDash, ¿no? Porque me gusta más utilizar, para estos proyectos me gusta más utilizar Unidak. Vale. Funciona muy bien con PostgreSQL y además me permite instalarlo sin necesidad de instalar el cliente Postgre. Con FireDash necesito el cliente Postgre tenerlo instalado, con Unidak no. Entonces eso es una ventaja muy grande. Sí, así es. Y el performance es... Bueno, lo que pasa es que FireDash a veces toca configurarle unas cosas y tal, ponerlo a punto, ¿no? Unidak, prácticamente con lo que viene ya te funciona muy bien, ¿no? Claro, no a lo necesitar el cliente, pues ya funciona, ¿no? En cuanto necesite instalar el cliente de la base de datos para que funcione, pues ya no es lo mismo, ¿no? Exacto. Bien. El siguiente, Mauricio del Magno. Bueno, pues autor de IORM, de Jason, Progetty Open Source, estoy muy en G-Hub, lo de AIMBOYS 4D, ¿ya hemos hablado de él? Ya hemos hablado de Mauricio, ¿verdad? No. No, de Mauricio no hemos hablado. Entonces, ¿por qué me suena todo lo que estamos hablando? Porque más arriba alguien más... Ah, Omar, Omar, de verdad. Omar, Omar, serán compañeros de la empresa, del C-Force. Sí, exacto. Entonces, ya sabemos por qué. He dado charla sobre JIT, ¿vale? O sea, una primera parte, una segunda parte de por qué es importante este sistema y, bueno, que es utilizado por las grandes empresas. O sea, pero no hay que olvidar que JIT viene de Linus Torvald, o sea, que fue su creador, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues Mauricio Magnus, pues va, tiene dos charlas sobre JIT. Ajá. Bueno, Marco Cantú. ¿Quién es Marco Cantú? ¿Quién no lo conoce, no? Sí, no, pues... Product Manager de Embarcadero, ¿no? Delphi Product Manager, o sea, el responsable del producto Delphi en Embarcadero. Y además se han escrito docenas de libros de Delphi, ¿no? O sea, se pone aquí. Bueno, pues es uno de los culpables de que Delphi esté donde está, ¿vale? Entonces, como es el culpable de que Delphi esté donde está, pues vamos a darle caña, ¿no? Entonces, bueno, él vive entre Italia y California y, bueno, es responsable de lo nuevo, de lo antiguo, de lo intermedio, o sea, de todo lo que es este producto Delphi, ¿no? Entonces, pues será súper interesante. Por eso va a hablar sobre el presente y el futuro. Pero, mire, fíjate que no quiere hablar del pasado, ¿no? No quiere hablar del pasado, pero... Sí. Sinceramente, ahora mismo que vemos que Microsoft tiene el punto de mira en otros lados, como el cloud y todas esas cosas, más que en el lenguaje de programación, .NET y todo eso, embarcadero puede coger muy buen sitio en esto de la programación. Entonces, Marco debería de esforzarse mucho, ¿no? Sí. ¿Vale? Porque yo le auguro mejor futuro que a tu viaje a San Paulo, ¿vale? O que mi evento de Málaga, o que mi evento de Málaga. Sí, creo que este bullying va a durar un tiempo. Venga, el siguiente. ¿Tienes Fabio Codeboy? ¿Qué es eso de Firebird? ¿Eso qué es? Bueno, Firebird, pues, es la base de datos, un motor de base de datos que dice, motor de base de datos realmente libre, ¿cierto? Ese es como su eslogan, ¿cierto? Sí. Fabio Codeboy desarrolló una solución personalizada desde 1994 al pasar de juegos de rol a entornos de Windows. No sé qué quieren decir con esto. Pronto se enamoró de Delphi y Firebird, ¿cierto? Que, pues, creo que todos los desarrolladores de Delphi alguna vez han tenido algo que ver con Firebird, o al menos lo han escuchado, ¿cierto? Sí. De los cuales ha sido partidario de Delphi y de Firebird, y miembro del comité de la fundación de Firebird. Entonces, pues, él es miembro de ahí, como el staff de Firebird como tal, ¿no? Aún así, con PESOF, que es una empresa, ¿no? Y él es el CEO de esa empresa y es fundador. Con esa empresa PESOF, él ofrece, o esta empresa ofrece servicios de optimización y capacitación en Firebird y soluciones integradas entre entornos móviles y de escritorio. Junto con otros colegas y amigos, es cofundador de Delphi Force, que ya hablamos de Delphi Force ahora, hace un rato, ¿cierto? Un grupo de desarrolladores creado para compartir proyectos de código abierto y Invoice 4D, y promover, o Invoice 4D, significa Invoice for Delphi, ¿no? Y promover el uso de Delphi. Entonces, ya hablamos de esto arriba, que es delphiforce.it, que es como, ellos son como promotores de, como tal de Delphi, ¿no? Del uso de Delphi. Y, bueno, va a tener una charla, pues ahí está la traducción en italiano. Sí. Y, bueno, pues ahí no sé si tú entiendes algo de lo que dice ahí. Claro que sí, hombre. El replicante. El replicante ha arribado, o sea, ha llegado, ¿no? Arribato. Vamos a ver, traducido de italiano a español. El replicante ha llegado. Vale, vale, ya sé. Firebird, uno de los problemas que tiene es que tú no puedes crear sistemas maestros-esclavos, ¿vale? Tú tienes tu Firebird y si se cae Firebird, pues lo siento mucho por ti, ¿vale? Ajá. Entonces, lo que va a decir aquí, dice, examinaremos la nueva API de CDC, capacidades para crear replicadores de terceros, posibilidad de integración externa, método de replicación avanzado, es decir, multimaestro, por ejemplo. Y, bueno, dice, finalmente la replicación no se limita al modo de espera o el equilibrio de carga, prepárese para aprender a usar la replicación para la migración de versiones y la aceleración del rendimiento. O sea, imagínate. Se están poniendo más serios. Este es fuerte, este es fuerte. Sí, 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 está con la cosa seria ya. Exacto, este va serio aquí, este va fuerte. La verdad que si meter réplica en Firebird es un punto bueno y positivo, porque es cierto lo que estoy comentando, o sea, ¿cómo hacéis copias de seguridad de Firebird? ¿Cómo lo hacéis? ¿En una exportación de un SQL o parando la base de datos, haciendo la copia y arrancándola de nuevo? O cosas de ese estilo, ¿no? Pero se cae el servidor y ¿cuánto tardas en arrancar otro? ¿Vale? ¿Pierdes información? Normalmente sí, porque tienes información desde la última copia de seguridad. Pero cuando tienes un maestro maestro o un maestro esclavo, se te cae el maestro y el esclavo tiene todo, ¿vale? Tiene todo lo que tiene el otro, ¿no? Entonces, claro, eso te da una tranquilidad grandísima, ¿no? Entonces va a explicar un poco cómo hacer eso, ¿no? Luego, muy interesante. Y después está Marco Mostadelli. Anda. Marco Mostadelli, fundador del software DNA. De la compañía DNA Software. DNA Software, ah, exacto, sí. Entonces, es fundador de la compañía DNA Software, S.A.S., ¿no? Que se ocupa del análisis de desarrollo de software, que es escritorio móvil o web. Actualmente colabora activamente con empresas que operan en el sector minorista y sanitario. Sí. Junto con otros colegas y amigos, es cofundador de DelphiForce, la página que de hace rato estamos hablando. Tres personas, ¿eh? Tres personas. Sí, ya tres, sí. Tres, cuatro ya. Madre. Sí, sí. Bueno, pues tiene dos dados charlas. No tengas miedo a la web. El indispensable, no sé, agudo que es triplete, ¿no? No sé lo que es, el indispensable, agudo. Y después otro, que no sé lo que es, integración continua con Delphi y Jenkins. Vale, interesante también. Jenkins, qué bien. Jenkins. Voy a saber por fin cómo hacerlo con Delphi, ¿no? Entonces, integración continua al final es, yo lo subo a JIT, lo que sea, y que de una forma automática, pues tenga un control de versión. Que se pruebe a ciertas cosas solas, que se compile solo y lo ponga en algún lado. O sea, yo termino de programar y eso automáticamente, cuando lo suba a JIT, un sistema, Jenkins, me lo va a capturar, lo va a compilar, le va a hacer unos testing que tendrá configurado de otras veces. Por ejemplo, no se ha roto el acceso de usuario. Te va haciendo varios test, ¿no? Ajá, al hacer tal cálculo no hay problema con la división por cero, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, te hace una serie de testing ya predefinido, ¿no? O que tú definas, ¿no? Sí, porque muchas veces como quedamos por hecho, ¿cierto? Que ya lo probamos una vez y pues volver a sacar, volver a probar todo, pues no, no lo hacemos manual, sino que simplemente probamos lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, con la automatización podemos hacer todo esto. Se automatizan cosas, pruebas simples como abrir una ventana, o sea, todo ese tipo de cosas. De todas maneras, piensa que hoy en día hay varias técnicas de, por ejemplo, programación orientado a test, ¿no? Entonces, claro, tú sabes que cuando, no sé, cuando haces un cálculo de factura, la suma de las líneas tiene que ser igual al total, por ejemplo, ¿no? Pues tú tienes que montar los test para que eso sea verdad. Entonces, tú creas los acerts, esas excepciones, para que en caso de que no vaya bien, te dé un mensaje, ¿no? En caso de que no sea verdad, te avise, ¿no? Entonces, tú tienes los delphiUnit o TheUnit, ¿vale? Para hacer eso, ¿no? Y es muy útil porque tú lo vas a programar en base a esos test y al final consigues hacer mejor el desarrollo, ¿no? Y una vez que lo has hecho, después lo único que tienes que lanzarlo cada vez que quieras subir a producción y pasan todos los test de tu aplicación. Y no tienes que estar probando la aplicación entera para ver si todo funciona bien, ¿no? Entonces, bueno, es algo bastante interesante, ¿no? Y bueno, con esto da por terminado el programa de hoy, ¿no? Madre mía, qué largo nos está quedando. Sí, sí, sí. Y bueno, simplemente esto serían dos días. Ahora mismo tiene un precio de 359 euros, el ticket de conferencia completo. Si pone aquí también, si tiene menos de 21 años, pues que contacte para alguna oferta. Porque te lo dejan a 60 euros sin IVA. Si tiene menos de 23 años, pues 100 euros. Si tiene menos de 30, pues tiene un descuento de 30% de descuento. O sea... Bueno, no tenemos ningún descuento por la edad. Ninguna, no. Simplemente tenemos, a lo mejor, el de grupo de colegas, ¿no? De la misma empresa. Somos dos de la misma. Si vinieras conmigo, somos dos de la misma, ¿no? Sí, ese sí. Pero bueno, te harían hacer conferencias, ¿eh? No te olvidarías. En inglés. Sí, totalmente. Entonces, bueno, simplemente explicar un poco esto de ITS Descom. Nos gusta explicar los eventos que hay. Sé que hay otro, el Econ, que no he hablado de él. Pero ya lo dejaríamos para otro momento y lo haríamos más tarde porque creo que el Econ ya ha sido. No sé ahora mismo cuándo es, pero lo busco ahora mismo. Econ.es, no. Econ Delfi. Delfi Conference. ¿Vale? El Econ 23. El 28 de octubre. O sea, dentro de cuatro días en Dazzeldorf. O sea, tenemos compañeros de grupo ahí, ¿vale? Entonces, del 28 al 30 sería ahí. Luego quedan cuatro días. En este momento que estamos grabando cuatro días, ocho horas, nueve minutos, nueve segundos, ¿no? O sea, súper bien. Tres días, más de 30 sesiones, más de 25 speakers. O sea, la verdad que está bastante bien. Ahora bien, si quieres, en Dazzeldorf, o Dazzeldorf, bueno, Alemania, tres días, 1199, dos días, 999, un día, 649 euros, ¿vale? Ah, uno puede elegir los tres, uno. Pero un día, 649 euros. Madre del amor hermoso, ¿vale? Sí. Y además dice, descuento grupo para más de tres personas. Ah, más IVA, pone aquí. O sea, que hay que sumarle IVA. Ay, caramba. Qué guay. Bueno, pues aquí lo tenéis. O sea, fijarse qué diferencia entre lo que cuesta uno, cuesta otro. Pero ya le daremos un vistazo al evento porque este es un mega evento. Esto ya está bastantes años, muy instaurado, va muchísima gente y demás. Y la verdad que, bueno, hay mucho que hablar sobre él, ¿no? Aún así, viéndolo ahora por encima, acabo de ver que una de las conferencias la da Marco Cantu y habla del presente y el futuro de Delfi. Ah, pues es lo mismo. Pero no, no me lo voy a perder, ¿no? Esa parte, ¿no? Uy, pero ahí tenemos, sí, claro. Está muy bueno esto. Está muy bueno y además dura media hora más que el otro, ¿no? O sea, no mentira. Hasta las ocho de la noche, desde las nueve de la mañana. Luego dura más, ¿no? En vez de desear hasta las seis. Entonces, bueno. Se me ocurre es que el evento del que hablaste que vamos a hacer el otro año, en octubre, podríamos hacer algo así como el camp, el de camp, como de campo, ¿cómo se llama esto? Como acampamento, ¿no? Podríamos hacer una especie de acampamento de varios programadores, ¿cierto? Donde podamos pasar incluso no solo un día, sino que podríamos pasar, digamos, un fin de semana, ¿cierto? Yo te digo, en Sevilla se hace la WordCamp de WordPress y empieza el jueves. Claro, el WordCamp. No hace en campamento, cada uno duerme en su hotel, ¿no? Pero en su casa. Pero el viernes empieza y termina el domingo, ¿vale? Entonces, el viernes estuvieron en la universidad, dando charlas en las distintas salas que hay en la universidad, ¿no? El domingo estuvieron en el Acuario de Sevilla, una sala gigante, con una pantalla gigantesca. Yo no sé cuánto me dijeron, seis metros de pantalla, yo qué sé, una bestialidad. Una pantalla enorme, grandísima. Y en el descanso se pusieron a jugar al Mario Kart. Eso es, sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, impresionante, ¿no? O sea, lo que ha trascendido ha sido eso, ¿no? Jugando al Mario Kart, ¿no? Pero lo que quiero llegar a transmitir que, bueno, esas posibilidades existen, pero al final encarece todo. Más día tener que estar aquí las personas, más día de... más caro también. O sea, y es el primer evento. No podemos ir a una... no podemos montar una Delphi Camp. No, no, sí, toca... toca hacer una cosa pequeña y tal. O sea, ya después, a futuro, sería, por ejemplo, aquí hay un Campus Party. No sé si allá existe el Campus Party. ¿No? El Campus Party realmente son campamentos en carpas. O sea, se alquila un espacio como una... abierto, ¿cierto? Donde hay también salones y, de hecho, pues, aquí hay uno cerca y llevan las carpas. Uno lleva la carpa y se acomoda ahí y el evento tiene día y noche. Hay eventos día y noche. Pero, pues, son eventos gigantescos. O sea, son... y que tienen mucho dinero, pues, invertido ahí, ¿no? Pero sí podemos hacer un Camp de pronto, en algún momento, más adelante, una finca pequeña, yo qué sé, ¿cierto? Se podría montar algo. Ya estás tú ahí maquinando cosas. Venga, pues, que sea... o sea, ya tercera llamada a la audiencia, ¿no? Ponernos cosas, pero en el... pero que no me lo pongáis en los grupos que tengamos, ¿vale? Sino dentro de la página web para que se quede ahí reflejado, ¿eh? Aquí me pongo yo en plan malo, ¿no? Para que no... no en el timeline que se vaya, que se olvide, ¿vale? No me lo pongáis en Facebook, no me lo pongáis por grupo y demás, ¿no? Ni por correo electrónico, no, que parezca ahí, ¿vale? En los comentarios del programa. ¿Qué pensáis? ¿A qué iríais? ¿Qué mes del año preferís, no? El mes de octubre es un mes, pues, muy utilizado para todas estas cosas, ¿no? ¿Y en qué formato queréis, vale? Porque es cierto que yo digo que son muchos días el tema de un camp, pero también es cierto que a lo mejor una persona de Madrid, Barcelona, Bilbao, dirá, mira, para tres días me merece la pena ir, para un día no. Entonces, es cuestión de que no lo digáis vosotros, ¿vale? Pues ahí lo dejo, ¿vale? Johnny, no sé si llegará, no sé si llegará, ¿vale? Al evento, pero... No, por eso estoy proponiendo varios días, porque si ponemos uno, no sé. ¿Qué caña te estoy dando hoy, pobrecito? Yo te traigo una semana antes, Johnny, yo te traigo una semana antes. Venga, pues bueno, corramos un tupido velo. No pongáis comentarios sobre lo de Johnny, ¿vale? Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos por Spotify, por YouTube, por iTunes, por el Apple Music, por iVoox, por el Google Podcast, es decir, por todos lados. Intentamos que esté este podcast para que podáis escucharlo de la manera más cómoda posible. Ok, bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.